The Time's The House Check this out, The Time's The House Bien, 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 bendigo mi mala suerte Es por eso que soy under, siempre voy a defenderme A veces grito que nada tiene sentido A ver si yo sigo inquieto, la vida tiene un tiro Disploman versos, van puestos de migraña Atrapados en el rollo, van como tela araña Rapear cada segundo, casi siempre quieren verme Contar en cada uno, no me jode la mente Con paz y tiempo, la escena me lo jura Jamás iré yo solo, nunca yo estaré en la oscura Sabré que puedo, lo puedo mantener Vivo escribiendo música, lo puedes ver Yo soy música Tú eres música Yo soy música Vivimos de música Todos somos música Todos somos música Yo soy música Eres música Eres música Yo soy música Vivimos de música Todos somos música Todos somos música El tiempo me fiero culpable de mi gueto De repente sin saberlo voy controlando el suelo Doble juego entero La vida está en sus manos Hablemos de hacer música Tú cuéntales hermano Siempre avanzamos De poco a poco en paz Me enamora cuando el tiempo contiene trumpas Es algo que me endulza cuando tienes un matrónomo La calle contrasta Me siento como un corvo Corre que va Cuando va la Carter House El producer me resalta Nunca yo esté para down Salen sobrando Las cosas que me hartan Cuando tengo bombos Traulas que me exaltan Yo soy música Eres música Eres música Yo soy música Vivimos de música Todos somos música Todos somos música Yo soy música Eres música Eres música Yo soy música Vivimos de música Todos somos música Todos somos música Check this out Gangster House lo produce bro, Escuadrón H, 2015 Nigga MC en el micrófono, en la sesión y en la pro Torreón Coahuila, representando bro Somos música, somos música Yo soy música, eres música Yo vivo de música, yo vivo de música Yo soy música, eres música Yo vivo de música, yo vivo de música Yo soy música, tú somos música